Durante el fin de semana, se sacrificaron 1.428 delfines en las Islas Feroe. Las muertes se produjeron como parte de la última cacería Grindadrap, una tradición de las Islas Feroe de caza de delfines en movimiento, en la que los delfines son llevados a tierra en lanchas a motor, antes de ser asesinados por los balleneros en la costa. Los conservacionistas marinos E.A. Sefer están llamando al evento la mayor caza individual de delfines o ballenas piloto en la historia de las Islas Feroe. El siguiente más grande fue en 1940, cuando murieron 1.200 ballenas piloto. Es posiblemente la mayor caza de cetáceos jamás registrada en todo el mundo, agregó la organización en un comunicado publicado hoy, luego de compartir imágenes de la matanza que tuvo lugar a 40 kilómetros en aguas danesas. Ha habido mucho debate sobre si el evento de caza indígena es un acto de crueldad horrible o una práctica cultural importante que proporciona a los isleños un sentido de identidad y comunidad de las Islas Feroe, así como carne para comer. La tradición ballenera exige sensibilidad cultural, aunque Grindadrap a menudo aparece en los titulares de Imágenes de Mares Rojo Sangre, gente gritando y animales agitándose. Quienes defienden la caza sostienen que es una actividad comunitaria que tiene sus raíces en la tradición que se remonta al siglo XVI. Hasta ahora, esto ha permitido a las Islas Feroe evitar repercusiones legales. La carne está destinada a alimentar a las familias locales, sin embargo, en el caso de la matanza actual, es probable que haya demasiada para alimentar a los 53.000 habitantes de la isla, lo que significa que una gran parte podría desperdiciarse. PETA ha argumentado durante mucho tiempo que el consumo de carne de ballena en la isla como una tradición se acabó hace mucho tiempo, con solo el 17% de los isleños diciendo que consumen carne y grasa de ballena piloto con regularidad. La caza de estos días está lejos de la caza de subsistencia tradicional de siglos anteriores, dice a Euronews Green Road Read, director de operaciones de Seas Evers. El grindadrap ahora se lleva a cabo con embarcaciones de gran potencia y motos de agua, y es poco más que un deporte disfrazado de tradición. La rica comunidad de las Islas Feroe no necesita la carne, y el método de caza es totalmente indiscriminado, matando a todos los miembros de la manada. Sin embargo, la sensibilidad cultural y la comprensión de la historia de la caza de ballenas en la región pueden resultar cruciales para abordar el tema. Read le dice a Euronews Green que espera desarrollar un equipo interno en las Islas Feroe que pueda trabajar para ayudar a navegar las complejidades de poner fin a la práctica.